En el asentamiento humano Las Dunas, los vecinos vienen solicitando que la empresa Imapica les solucione el problema de agua potable. Ellos tienen que acudir a los buzones para poder obtener este líquido elemento, ya que hace algunos días no cuenta con este servicio. ¿Ustedes cuentan con el servicio de agua? No. ¿Hace cuántos días? Ya hacen como dos semanas. ¿Dos semanas? Sí, pero sale, pero poquito, tempranito, pero no sube. ¿Cuánto tiempo hace que sale ese poquito? Bueno, el agua sale a las 6 de la mañana, hasta las 7 ya no hay agua. ¿Imapica no ha solucionado? ¿Nos ha dado una explicación? Han ido, han ido, pero no vienen, no vienen ni arreglan este problema. Y así pues estamos sufriendo del agua. Desde que empieza ya a hacer el calor, ya no hay agua ya. En tiempos de invierno sí para que haya, pero en tiempos de verano ya no hay agua. ¿Donde más requieren el agua? Cuando más uno necesita, pues el agua. ¿Por las noches tampoco tienen agua? No, no, no. Solamente viene en la mañana nada más. ¿Ustedes están teniendo problemas con el servicio de agua? Sí, tenemos muchos problemas con el servicio de agua. Acá, siempre cuando vamos a Emapica, nos dicen de que sí, nos van a solucionar ese problema, pero nunca vienen, nunca vienen. Ahora el problema también que hay, yo varias veces he presentado solicitud que no tenemos agua, pero conversé con una ingeniera, la que está encargada, y me dijo que estaban haciendo un proyecto para poder, si traían el agua de acá, de Los Milagros, de Chapi, o bien de San Joaquín para acá. Pero le digo, señorita, ya tienen que solucionar eso cuanto antes, porque nosotros no tenemos agua. Peor es en verano, no tenemos nada de agua, lo que es nada. Los servicios, a veces, todos, sí. Hay que estar cargando agua de otro sitio, pues para poder sostener. Tenemos criaturas, hay que hacer las cosas, todo, porque si no, vienen las epidemias, y el daño es para nosotros, madre, que tenemos, y no hay plata a veces para curar. Eso es todo, pero necesitamos el agua, señorita, no hay agua. Sí, y no es justo, señorita, este, ahí enfrente, por el lado de San Joaquín, la panadería, este, los señores tienen agua, y no es justo de que nosotros necesitando el agua, ellos tienen sus jardines, y se ponen a regar, y riegan afuera, al lado donde tienen tierra, boten el agua, y nosotros necesitando el agua. En las horas del día, ¿en qué momento es que llega el agua? No, hace dos días, tres días que no viene agua, no viene nada de agua. Es de esta forma como los vecinos del asentamiento humano, las dunas, tienen que juntar el agua para poder abastecerse, y tener que cumplir con lo necesario en sus alimentos, también en el aseo que puedan tener estas familias. ¿Pedirían que solucione? ¿Cuántas soles cobran, señorita, por reposición de agua? Este mes también están facturando y no tienen el agua. Ya llegó el recibo nuevamente, y no tenemos agua. ¿Qué pedirían? Que nos solucionen, señorita, nos solucionen el servicio de agua, para eso pagamos. ¿Sí? Todos tenemos que pagar, y necesitamos agua. Cargando de otro lado, yo no puedo, pero pago para que me traigan el agua. ¿Cuánto paga usted para que me traigan el agua? A veces pagamos 50 soles, 30 soles, menos cuando venden el tanque, más de casi 100 soles, 80 soles, porque también ellos necesitan y para sus servicios tienen que traer el agua, pierden su tiempo también. Eso es todo, señorita. Este es el pedido de los moradores del sector Las Dunas. Ellos solicitan que la empresa de Mapica solucione el problema del agua. También denuncian que les vienen cobrando los recibos de manera puntual, sin recibir este servicio. Gracias. 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 Gracias.